Que comentáramos esta información que ha estado tanto en medios nacionales como en medios internacionales y de la cual se han desprendido diferentes versiones en torno a esta situación. Bueno, tú sabes que muchos de los que aquí se proclaman perseguidos utilizan a veces sus influencias afuera para perseguir gente, ¿no? Es la profecía autocumplida que ellos mismos se generan. Sobre mí se generaron muchas informaciones de unos periodistas tarifados, periodistas que tienen su precio, pagaron a una persona para que dijera cuatro cosas, después lo convirtieron en noticias y comenzaron a replicarse uno entre otro para convertir una cosa en verdad que no existe, en mi caso, que era mi caso en particular. Yo procedí, como mi conciencia me lo indicaba, a demandar a quienes puedo demandar. Yo firmé un poder para una demanda en Estados Unidos, un bufete de abogados. Yo no tengo plata y firmo un poder que la demanda se cobre con lo de la demanda. Y un bufete de abogados lo aceptó de esa manera, por la certeza que tienen de ganar. Igual lo estamos haciendo en España. Eso fue contra mi persona. Recientemente sale esta noticia. Hay mucha información de supuestos, personas informadas sobre el tema. Surgen los mismos. El primero que saca la noticia es el mismo periodista que escribe, en mi caso particular, el señor Blasco, creo que es el apellido Blasco, del ABC de España. Inmediatamente él pone en su nota ahí, no habían detenido a la persona, pero ya le estaba informado que las personas habían dicho que yo era el responsable de la droga. En teoría, pero además comete un error arriba. Te estoy hablando de esto para ilustrar un poco cómo se monta algo. Pero en algún lugar decía que era una entrega controlada. Entonces, ¿cómo es que la entrega controlada era de quien estaba siendo investigado? Porque entonces, ¿cómo se miente? Entonces, ¿qué ha surgido con la detención, o la supuesta detención de estas personas? Yo no lo veo como una detención. En verdad, fue un avión a Haití, iba con seis personas y secuestraron a dos personas. Lo que entiendo porque el procedimiento es totalmente irregular. ¿Cómo es que un avión que esté involucrado en droga lo devuelvan para Venezuela inmediatamente? ¿Cómo es que las otras personas las liberan inmediatamente y solo se llevan a dos personas? Y los otros que iban en ese mismo avión, y el avión está aquí en Venezuela. ¿Para las informaciones de inteligencia que ustedes manejan con respecto a ese caso, le indican que estas personas estaban involucradas en el delito de tráfico de droga? No, que yo sepa no, en verdad no. No tengo ninguna información, más allá de lo que puede hacer una persona, que además es mayor de edad y libre de hacer lo que quiera, pero que yo sepa no. No, pero además entiendo que ayer el organismo de inteligencia de antidrogas de República Dominicana emitió un comunicado donde además vincularon eso con un allanamiento en la romana, que eso no tiene nada que ver con este caso. Es una cosa que ocurrió días antes. O sea, es muy irregular, es muy irregular lo que ha hecho la DEA en este caso, y es el expediente normal de la DEA, de secuestrar gente en muchos sitios, lo hicieron con otras personas, lo han hecho y no nos extraña para nada. Y busca un blanco, pues. Bueno, la gravedad de la denuncia no ha meritado una respuesta de parte del gobierno venezolano. Bueno, no sé, fíjate, yo creo que lo que está esperándose es que las cosas, tener información concreta que dar sobre este tema, porque imagínate tú, no ocurra, pero tienes tu familia y alguien salió de viaje y lo secuestran y se lo llevan para Estados Unidos. ¿Qué información puedes dar más allá? Entonces, me imagino que hay un grupo de abogados buscando la información de manera que se tenga certeza. Ahora, lo que es irregular es la detención, porque lo vuelvo a poner en la mesa, ¿cómo es que van seis personas en un avión, supuestamente en una investigación, agarrando a los demás lo devuelven y al avión lo devuelven también? O sea, la de una cosa muy rara, muy, muy extraña, muy extraña. Es una práctica constante de la DEA, porque la DEA maneja todo lo que es el control de la droga y son quizás los mayores traficantes de droga del mundo, no tengo ninguna duda. Y utilizan la figura esa, las entradas controladas, para introducir drogas al país que consume más drogas del mundo, que es Estados Unidos. Venezuela ni produce droga, ni consume droga. No tiene esos niveles de alarma como los tienen otros países en producción y en consumo de droga. Eso más temprano que tarde, yo estoy seguro que va a quedar totalmente aclarado. El problema es que ocurre en medio de una campaña electoral y cualquiera pudiera pensar que eso hace daño en la campaña electoral, sobre todo si no hay una respuesta. Claro, pero cualquiera pudiera pensar que lo hicieron en medio de la campaña electoral para hacer daño. ¿Qué crees tú? Eso, que lo hicieron en plena campaña electoral para tratar de hacer daño. Para tratar de hacer daño a la revolución, para tratar de hacer daño a la revolución, para tratar de hacer daño a la invincular. Imagínate, ahí dicen que una persona que crió al presidente, yo te puedo asegurar que eso es mentira, fuera de entrada, pero eso no me corresponde a mí decirlo, porque yo te aseguro que eso es mentira. El presidente no cree ninguna de esas personas, fue criada. ¿No está demostrado el vínculo familiar entre estas personas y el presidente y la primera dama? Al menos de uno de ellos no, según yo entiendo. Pero eso te garantizo que eso va a quedar aclarado. Y ya después, yo me imagino que ellos tomarán las acciones legales contra, bueno, los que, desde distintos medios, aquí se dedicaron. Mira, lo que sacó, lo que dijo, es que cuando uno ya tiene cierta, ha vivido algo de esto, los que sacaron la noticia, no han replicado la noticia del organismo antidroga de la República Dominicana, pero sí sacaron en titular, en titular de sus periódicos y de sus medios electrónicos, el barco, que supuestamente era de estas personas. Pero la noticia donde la autoridad antidroga de la República Dominicana desmiente eso, no la sacaron. Es una olla bien montada, pues. Ahora, volvemos al tema. Si estas personas están o no vinculadas a algo de esto, ¿cómo van a vincular a alguien que no tiene ninguna relación con ellos? ¿Cómo es eso una persona mayor de edad que pueden hacer de su vida, y hacen de su vida lo que quieren? Imposible que ni tú ni yo podamos estar pendientes de lo que hacen tus sobrinos. No estará mi sobrino ahorita a las 10 de la noche, estará dentro de su casa. O sea, eso es perverso. Y por eso digo que el fin era hacerle daño a la Revolución Bolivariana en este momento, en medio de una elección. ¿Y le ha hecho? Yo creo que habría que comentarle a la gente. Sería bien bueno hacer un trabajo de esto, pero yo creo que con la transparencia, y yo creo que todos conocemos al presidente Maduro y a Silvia Flores aquí en Venezuela, no de ahorita, de hace muchos años. Ahí no hay ningún tipo de dudas de su rectitud y de su honestidad para nunca, nunca. No hay nada. Yo creo que el pueblo ya no se come esas cosas. El pueblo de a pie, inclusive, páginas, hay mil páginas que abiertamente opositoras. El pueblo no sabe, yo leí uno que el pueblo no sabe, nada del escándalo de Haití. El pueblo no... Porque el pueblo dice, ah, esto es otra mentira. Ahora, nosotros no nos vamos a parar por eso. Nosotros vamos a seguir adelante y no nos van a sacar de nuestra agenda. Nuestra agenda es las elecciones del 6 de diciembre. Y estamos montados en eso. ¿Por qué? Porque ellos quisieran vernos en la calle a nosotros descuidando las elecciones y atendiendo otras cosas. Y es parte, seguramente, del plan que tenían ellos. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuaremos conversando.